Seguimos aquí en 168 Radio por FM Symphony, 91.310 y 40 minutos de esta mañana, una linda mañana, había arrancado un tanto nublada, pero se están poniendo un poquito más lindo ahora. Estamos aquí en vivo con los chicos de Garrafa Sánchez Trío, se han acomodado algunas cositas más, ¿Quieren hacer ya otro temita? ¿Les parece? Si, 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 si los chicos dicen que así. Me río porque se corrió para un lado, viste, para hablar y ahora le digo, bueno, toca y tiene que volver a donde estaba. Vamos a hablar un rato ¿eh? No, no, me arrepentí, ahora vamos a charlar un poquito, no, se está acomodando ahí, el bajista del grupo, estuvieron haciendo algunos toquecitos Lucho ¿eh? para que sonara un poquito. ¿Qué van a tocar ahora? Igual ya tocaron ahí un poquito, ya sonó que era lo que van a tocar ahora. Parece que vamos a pegar eso. ¿Quién me cuenta? ¿Qué van a tocar ahora? Vamos a tocar Cantalú, Island, de Herbie Hancock, homenaje al negro. Dale, bueno, los escuchamos, Garrafa Sánchez Trío aquí en 168 horas. oder, bueno, los escuchamos. ¡Gracias! 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 ¡ Owner Gerricandro! ¡Woole va! Darrés F � Anche Estillo aquí en 162pm Radios hoy por primera vez en formato de Quartet ustedes mismos ponen en la página Scarrajo Sánchez Trío no existe más si, si existe se están presentando este fin de semana el sábado 18 de mayo a las 23 horas en Axolotl, en avenida Fondo de la Legua 73 San Isidro un lugarcito donde se puede ir a cenar también no? no cree no me parece pero bueno, si fuera a tomar un trago yo creía que si si igual me parece que se come y después vamos a tener una empanada y la comer afuera si, me parece que si acá me ponen algunas preguntas interesantes Santiago Berisso dice Zapar, implica necesariamente nunca hacer lo mismo que lo que hicieron la última vez? si, bueno ahí hubo contundencia el despachador no se si implica eso pero a nosotros nos pasa bueno pero claro porque a veces uno ensaya para tocar exactamente lo mismo que la cosa sería esa digamos que salga exactamente igual cosa que es imposible porque si una la toca la segunda vez ya no salió igual que la otra claro entonces en realidad nunca se puede hacer exactamente lo mismo es un dilema existencialista muy hermoso lo que dijo y como es el tema? por ejemplo un tema como este tiene una partitura X y ustedes la improvisan en base a esa partitura ¿se hacía así? básicamente justo este tema si tiene justo este tema lo hicimos bastante como estructurado exhibimos como la forma por ahí en vivo somos más de volados somos más volados pero si justo este tema último que hacemos si tiene una partitura igual para nosotros es como una excusa la partitura cuando hacemos algún estándar o algún cover usamos eso para que nos de un pie para empezar pero después no sabemos donde terminamos lo destrozamos y viene el autor ahí y lo corre espero que si el género este promueve eso mucho el jazz, el funk, promueve a la improvisación y al estar en vivo e ir implicando lo que va aparezando en cada uno de los recitales me imagino que también depende mucho de lo que ustedes sientan el público va recibiendo o no si, totalmente es una energía compartimos energía con las personas presentes le dejé una en el área picando exacto, muy bueno se ha sumado, yo quiero un aplauso del resto de la banda porque se ha sumado aquí y va a poder hablar ahora el tecladista Marcelo Fernández así que queremos un aplauso como Marcelo ha llegado siempre estuvo aquí pero lejos que Marcelo sin micrófono bueno Marcelo como llegaste a esta banda y me llamo el amigo Juan acá me hablo por facebook me dijo queres tocar o algo así che, donde se conocen? no nos conocemos por facebook el tocaba con un preceptor el tocaba claro, esa es la historia del colegio que colegio fueron? al winter que hicimos un chivo? no no vayan al winter hay buena gente pero mala directiva que Rafa Sánchez no, el tocaba con el creo que es el segundo invitado en el mes que dice lo mismo que acaba de decir ¿quién es ese? después la cuento bueno entonces que se conocen? en serio se conocen por el facebook? si cada vez teníamos la banda de folklore con el cuente bueno yo tocaba con Pacho que era el preceptor de los chicos y el me fue a ver no se si me fuiste, no me acuerdo el te fue a ver yo? o el quizá me agregó por facebook esto es raro porque uno te conoce te contacto el otro te fue a ver el otro no tiene ni idea de donde llegan no sabe ni quien soy no sabe ni que toco el teclado ahora me tenes que te llamamos bueno me dijo que queres tocar somos un trio después vamos a dejar de ser un trio cuando vengas vos y bueno me sumé probaron probamos unos ensayos y anduvo bien si y venías de otro palo digamos los folklore si igual yo toco varias musicas si obviamente toco rock toco folclore en verdad estudié clásico o sea con el estilo me puedo adaptar yo no se de que me sorprende porque se forma un matrimonio por el facebook de que me sorprende la verdad que músicos se contactan a otros músicos pero es se usa mucho si obviamente para todo si bueno de hecho están aca en facebook en facebook en facebook garrafa sánchez tío busque y pongan me gusta tenes que ponerle garrafa ya de cuarteto ya a ver si hay que acabar cuarteto pero si hubiera cuarteto todavía no aparece pero hace que no pelearse por lo menos en este programa por lo menos que termine como cuarteto hoy me quiero ir me siento muy mal bueno tenemos ganas de un temita mas puede ser? bueno vamos a a jugar a jugar a jugar a la musica si improviso si tenemos 8 minutos para que improviso asi que esto pasa el micrófono para aca esta de aca baja ahi perfecto muy bien acomodando todo latin latin no latin jazz bueno no se ponen de acuerdo en este momento y bueno no se preocupen hemos tenido grandes figuras del rock hace poquito en el luna park uno toca una cosa y la banda toca otra ah si? chacuerre 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 tocaba una cosa y la banda toca otra la disca estaba con la cartera puesta chacuerre chacuerre claro tenia ahí la que se habían afanado que barro que barro bueno que rafa Sánchez Trigo aquí en 168 gafas chacuerre 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 chacu ¡Gracias! 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 Muy bueno, garrafa Sanchestrino, aquí, hoy en el debut en formato cuarteto. ¿ien? La primera vez que tocando un cuarteto, sonaron muy bien dicho sea, de paso. Van a estar presentándose este sábado, 18 de mayo a las 23 horas en la Axolotl, Avenida Fondo de la Regua 73 En San Isidro Si querés seguirlo, Garrafa Sánchez Trío En el Facebook, es el lugar indicado Chicos, se nos fue el programa Muchísimas gracias por haber venido ¿Se sintieron cómodos? Muy cómodos Bueno, menos mal Aparte, se lo pregunto ahora, ya terminé el programa Si no estaban cómodos, ¿qué hacíamos? Bueno, Juan Vizcay estuvo en la percusión Gracias por haber venido Marcelo Fernández en teclado Se va a quedar un poquito lejos de nuevo Juan Manuel Alcaraz en guitarra Federico Anderotti en Vasco El Garrafa Sánchez Trío Hoy en formato 42 Gracias por haber venido, chicas Gracias por invitarme